¡Te atrapé! ¡Te encontramos! ¡Buen trabajo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Oh, adiós! ¡Wow! ¡Oye! ¡Blue! ¡Me hiciste reír! ¡Aún hay que encontrar dos pistas más para descubrir qué te hará reír a ti! ¡Vamos! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Esperen! ¡Solo están jugando! ¡Una pista! ¡Estuvo bien! ¡Me engañaron! ¡No! ¡Una pista! ¡Justo ahí! ¡Esperen! ¿Ven una pista? ¿De veras? ¿Dónde? ¡Detrás de ti! ¡Esa pelota violeta es nuestra segunda pista! ¡Ah! ¿Saben qué necesitamos? ¡Nuestra súper útil patata! ¿Qué? ¡No una patata! ¡Necesitamos nuestra súper útil patata! ¡No es una patata! ¡Necesitamos nuestra súper útil... ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Fiu! ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Nuestra segunda pista es una pelota violeta! ¡Saben! ¡Creo que usaré mi... ...crayón violeta! ¡Una pelota violeta! Podemos dibujar la pelota haciendo un círculo... ¡Coloreamos! ¡Y listo! ¡Una pelota violeta! ¡Bien! ¡Nuestra primera pista es una pelota amarilla! ¡Mmm! ¡Y ahora! ¡Nuestra segunda pista es... ¡Una pelota violeta! ¡Oh! ¿Qué podría hacer reír a Blue... ...con una pelota... ...y otra pelota? ¿Qué creen ustedes? ¡Oh! ¡Ah! Pero... ...creo que hay que encontrar la última pista... ¡Correo! 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 ¡Llegó el correo! ¡Correo! El correo ya llegó... ...anunciando su canción... ...y gritó con emoción... ¡Correo! ¡Bongla! ¡Bongla! ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue muy gracioso! Aquí está su carta, señor Bugabugla. Digo, Josh. Gracias, señor Bugabugla. Digo, buzón. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Recibimos una carta! ¡Recibimos una carta! ¡Recibimos una carta! ¡Recibimos una carta! ¡Me pregunto quién será! ¡Está al revés! ¡Miren! ¡Es una carta de nuestros amigos más graciosos! ¡Hola, Josh y Blue! ¡Esta es mi cara graciosa! ¡Y esta es la mía! ¡Adiós, Josh y Blue! ¡Adiós! ¡Eso sí! ¡Fue gracioso! ¡Vamos! ¡Josh! ¡Josh! ¡Será mejor que vengas! ¡Creo que Blue está por saltar! ¡Blue acaba de saltar! ¡Vamos! ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Bien! ¿Qué es este lugar? ¡Oigan! ¡Esto debe ser Bobolandia! ¿Ven algo bobo acerca de Bobolandia? ¡Vamos! ¡Está lloviendo al interior del paraguas de ese zorrillo! ¡¿Qué?! ¡Eso sí es bastante Bobo! ¡Ja! Oigan, ¿saben? Si voy a estar aquí un momento, voy a necesitar mi súper útil... ¡Corro, loco! ¡Vamos! ¡Hola, amigo mío! ¿Hola? Soy Billy Gallo, alcalde de Bobolandia. ¡Oh, vaya! Es un honor conocerlo, señor alcalde.